Hoy es miércoles 26 de julio del 2017 y les presentamos las noticias más destacadas del periódico El Tiempo. Gobierno estatal refrenda compromiso en combate a la delincuencia. Comercio en pequeño propondrá reformar leyes fiscales. Ganamante ha tenido buen impacto, afirman comerciantes. Oferentes ven poco movimiento de turistas. Leal Guerra supervisa mantenimiento de la Alameda Municipal. Capacitan a médicos y enfermeras en el Hospital General. Escuela Tamaulipeca de verano mejora nivel escolar. Torneo de fútbol nocturno suspendida a la final hasta principios de agosto. Ambulantaje no regula número de comerciantes. Sin reportes graves en lo que va del periodo vacacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.